Baby Buzz Frescos y ricos batidos, pip 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 robot de batidos ¿Te gustaría un batido colorido? ¡Sí, por favor! ¿Qué color quieres tú? Elige uno para tu batido ¿Qué color quieres tú? ¡Ajá! ¡Me gusta el azul! Me gusta el azul, elijo el azul, elijo el azul Me gusta el azul, batido azul con arándanos ¡Enseguida! Fresco y ricos batidos, pip 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 en proceso Fresco y ricos batidos, pip 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 en proceso ¡Wow! ¡Aquí tienes! ¡Wow! ¿Qué color quieres tú? Elige uno para tu batido ¿Qué color quieres tú? No hay naranja Me gusta el naranja Mezclaré amarillo y rojo Me gusta el naranja ¿Saldrá naranja? Fresco y rico batido naranja Pip 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 en proceso Fresco y rico batido naranja Pip 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 en proceso Aquí tienes ¿Qué color quieres tú? Elige uno para tu batido ¿Qué color quieres tú? Me gusta el color del arco iris Me gusta el arco iris Eligiré todos los colores Me gusta el arco iris Cualquiera servirá Fresco y rico batido arco iris Pip 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 en proceso Fresco y rico batido arco iris Pip 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 en proceso El color se ve raro Aquí tienes ¡Soad werdcks! ¡No! ¡Nos estás lllís! ¡Anjado al arises! ¡Aaah! ¡Diez! Había diez en la cama y el pequeñito dijo, ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Entonces todos dieron vuelta y uno se cayó. ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeñito dijo, ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Entonces todos dieron vuelta y uno se cayó. ¡Ocho! Había ocho en la cama y el pequeñito dijo, ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Entonces todos dieron vuelta y uno se cayó. ¡Siete! Había siete en la cama y el pequeñito dijo, ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Entonces todos dieron vuelta y uno se cayó. ¡Seis! Había seis en la cama y el pequeñito dijo, ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Entonces todos dieron vuelta y uno se cayó. ¡Cinco! ¡Había cinco en la cama y el pequeñito dijo, ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Entonces todos dieron vuelta y uno se cayó. ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Había cuatro en la cama y el pequeñito dijo, ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Entonces todos dieron vuelta. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Había uno en la cama Y el pequeñito dijo ¡Wow! Kiki y Miu Miu Una familia feliz ¿Qué hacemos hoy? La, 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 algo nuevo y genial La, 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 vamos ahora ¡Primera vez en el acuario! Aquí estamos ¡Wow! Podemos conocer muchos animales marinos en el acuario Hay medusas, tortugas, delfines y grandes tiburones ¡Y miren! ¡Viene un tiburón! ¡Wow! 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 Vamos, vamos, vamos al acuario Diversión, mucha diversión en el acuario ¡Veo una gran tortuga, 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 tortuga ¡Una tortuga! Veo una gran tortuga de duroca para son Veo un gran tiburón, 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 tiburón ¡Oh! ¡Oh! Veo un gran tiburón, 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 tiburón También hay un delfín, telfín, telfín, dulfín También hay un delfín y le gusta saltar Salta, 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 salta También hay un delfín y le gusta saltar Vamos, vamos al acuario ¡Yay! Diversión, mucha diversión en el acuario ¡Parece divertido! ¡Hola! Es una máquina de peluches Si tienes un boleto, puedes probarlo tres veces gratis ¡Quiero conseguir uno para abuelo y abuela! Y yo quiero un pulpo Mi calamar necesita un amigo ¡Empecemos! Niños, ayudemos a Kiki a agarrar un juguete Kiki quiere un delfín ¿Saben dónde está? ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos a agarrarlo! ¡Oh, oh! ¡Se cayó! ¡Oh! ¡Está bien, Kiki! ¡Te ayudaré! ¡Ok! ¡Intentemos de nuevo! ¡Yay! ¡Lo hicimos! ¡Guau! ¡Es nuestro turno! ¡Déjame probar! ¡Chicos! ¡Ayudemos a Miu Miu a agarrar un pulpo! ¡Es un tiburón, no es un pulpo! ¡Intentemos otra vez! ¡Pulpo! ¡Genial! ¡Un pulpo con ocho brazos! ¡Un delfín con un pico puntiagudo! ¡Tuink, tuink! Kiki y Miu Miu, primera vez en el acuario ¡Misión completa! ¡Nos divertimos mucho! ¡Yay! ¡Ah, wow! ¡Genial! ¡Recibimos una burbuja de energía! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Peligro! Mi chanta está pinchada, no sé qué hacer ¡Oh! ¡Vamos a ver! ¡Ok! Hola, soy mecánico, un muy buen mecánico No te preocupes, barrenero, déjame mirarte ¡Oh! ¡Necesito una nueva llanta! ¡Ajá! Esta es mi caja de herramientas ¡Guau! ¡Muchas herramientas! ¡Trac, trac, trac, clac, clac, clac! ¡Ya está todo bien! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Mi motor está roto, no sé qué hacer ¡Por mí! ¡Oh! ¡Zac! ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡Déjamelo a mí! Hola, soy mecánico, un muy buen mecánico No te preocupes, patrulla, déjame mirarte ¡Oh! ¡Ah! Esta es mi caja de herramientas ¡Guau! ¡Muchas herramientas! ¡Trac, trac, trac, clac, clac, clac! ¡Ya está todo bien! ¡Oh! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Oh, no! 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 ¡Peligroso! Mecánico, un muy buen Mecánico, no te preocupes Bus grande, déjame Mirarte Esta es mi caja de herramientas ¡Wow! ¡Muchas herramientas! Traca, traca, clac, clac, clac Ya está todo bien ¡Gracias! ¡Gracias, Zack! ¡De nada! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mamá pájaro, tranquila! Déjame ver qué puedo hacer Estación de bomberos, ¿cómo le puedo ayudar? ¡Alguien insania en el bosque! ¡Muchos huevos están en el árbol! ¡Bomberos, sálvenlos, por favor! Vale, iremos ahora mismo ¡Bum, ba, bum! ¡Bum, bum, ba, bum! ¡Bum, ba, bum! ¡Bum, bum, ba, bum! Soy un bombero Prendo la sirena Soy un bombero Manezco el camión de bomberos Soy un bombero Corro para salvar gente ¡Bomberos, bomberos, bomberos! ¡Estamos en camino! ¡Bomberos, bomberos, bomberos! ¡Llegamos! ¡Llegaron los bomberos! ¡Bum, ba, bum! ¡Bum, bum, ba, bum! ¡Bum, ba, bum! ¡Bum, bum, ba, bum! Soy un bombero Riego con la manguera Soy un bombero Subo la escalera Soy un bombero Apago el fuego ¡Bomberos, bomberos, bomberos, bomberos! ¡Vinimos por ti! ¡Bomberos, bomberos, bomberos! ¡No te preocupes! ¡Mi casa está en llamas! ¡Ayúdenme! Vale, iremos enseguida Soy un bombero Prendo la sirena Soy un bombero Manezco el camión de bomberos Soy un bombero Corro para salvar gente ¡Bomberos, bomberos, bomberos! ¡Estamos en camino! ¡Bomberos, bomberos, bomberos! ¡Llegamos! ¡Llegaron los bomberos! ¡Bum, ba, bum! ¡Bum, bum, ba, bum! ¡Bum, ba, bum! ¡Bum, bum, ba, bum! Soy un bombero Riego con la manguera Soy un bombero Subo la escalera Soy un bombero Apago el fuego ¡Bomberos, bomberos, bomberos! ¡Vinimos por ti! ¡Bomberos, bomberos, bomberos! ¡No te preocupes! ¡Bum, ba, bum! ¡Bum, bum, ba, bum! ¡Bum, ba, bum! ¡Bum, bum, ba, bum! ¡Gracias por salvar los huevos de mamá pájaro! ¡También gracias por salvarme! ¡Oh, de nada! ¡Qué bueno que estén seguros ya! ¡Están imitando al bombero! ¡Gracias por salvarme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Hay cinco helados ricos! ¡Kiki! ¡Ven aquí! ¡Vamos a columpiarnos! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te voy a empujar! Cinco helados se columbian por turnos Uno de ellos vuela hasta el cielo Hace un sombrero con la nube Gira y baja llevando su sombrero Cuatro helados se columbian por turnos Uno de ellos vuela hasta el cielo Hace una falda con la nube Gira y baja llevando su falda Tres helados se columbian por turnos Uno de ellos vuela hasta el cielo Hace una capa con la nube Gira y baja con su capa Gira y baja con su capa Doce helados se columbian por turnos Uno de ellos vuela hasta el cielo Hace un zapato con la nube Gira y baja con su zapato Gira y baja con su zapato Un helado se columbia solo Y vuela alto hasta el cielo Agarra un poco de la nube Y la come Gira y baja diciendo que dulce Gira y baja diciendo que dulce Wow todos están aquí No hay nada que no pueda hacer Porque soy un valiente monstruo patrulla Vamos a patrullar Monstruo patrulla Monstruo patrulla Soy una patrulla ¿Cómo puedo ayudarles? Wiu 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 Aquí hay un atasco Wiu 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 Voy a manejar No hay nada que no pueda hacer Soy un valiente monstruo patrulla Monstruo patrulla Monstruo patrulla Soy una patrulla ¿Cómo puedo ayudarles? Wiu 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 Hay un auto averiado Wiu 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 Llamo por ayuda No hay nada que no pueda hacer Soy un valiente monstruo patrulla Monstruo patrulla Monstruo patrulla Soy una patrulla ¿Cómo puedo ayudarles? Wiu 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 Hay un ladrón malo No son mis paletas Lo voy a atrapar Sigo corriendo sin parar A detenerlo Sigo corriendo sin parar Muy rápido Sigo corriendo sin parar A detenerlo Sigo corriendo sin parar Muy rápido Sigo corriendo sin parar Sigo corriendo sin parar A detenerlo ¡Sigo corriendo sin parar! ¡Ya te detengo! ¡No hay nada que no pueda hacer! ¡Soy un valiente monstruo patrulla! ¡Miu Miu! ¡Aquí están tus paletas! ¡Me devolviste mis paletas! ¡Gracias, monstruo patrulla! ¡De nada! ¡Es mi trabajo! ¡Gracias! ¡Que tengan buen día! ¡Guau! ¡Muchas frutas! ¡Gracias! Las fresas rojas, las fresas rojas, las uvas moradas, las uvas moradas, las manzanas redondas, las manzanas redondas, son dulces y jugosas. ¡Mmm! ¡Se ve rica! ¡Aaaaaaah! No, no, todavía no. ¿Oh? No, no, todavía no. ¡Oh! Lava las frutas antes de comer. ¿Por qué? Puede haber gérmenes en eso. Somos gérmenes, nos gusta ensuciar. El parque de las frutas es muy divertido. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Juguemos al escondite! ¡Ja, ja, 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 ja! No, no, gérmenes sucios. No, no, gérmenes sucios. Lava las frutas antes de comer. Vayamos a lavar las frutas. ¡Ok! Chú, 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 chú. Lava las frutas, lava las frutas. ¡Chú, chú, 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 chú! Chú, 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 están muy limpias las frutas. ¡Guau! No, no, ayúdenos. No, no, ayúdenos. Los gérmenes ya se van. ¡Ya está! ¡Buen trabajo! Las frutas ricas, las frutas ricas. La, 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 las frutas ricas. ¡Nam, niam, niam! ¡Niam, niam! Muy rica. ¡Niam, niam! Muy fresca. Lava las frutas antes de comer. ¡Au! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Puedo comprar un helado también? Lo siento, se acabaron Mi cara se pone roja, siento un calor Estoy enojado, estoy enojado Me siento como un dragón, respiro fuego ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Un dragón de fuego ¡Deja de perseguirme! Un dragón de fuego ¡Vete! Un dragón de fuego Mi cara se pone roja, siento un calor Estoy enojado, estoy enojado Me siento como un dragón, respiro fuego Fuera de aquí ¡Déjenme estar solo! Fuera de aquí ¿Por qué? Un dragón de fuego No necesito a nadie Un dragón de fuego Mi cara se pone roja, siento un calor Estoy enojado, estoy enojado Me siento como un dragón Respira fuego ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Un dragón de fuego ¡Deja de perseguirme! Un dragón de fuego ¡Vete! Un dragón de fuego Te diré lo que debes hacer cuando te sientas enojado Hagamos que el dragón de fuego desaparezca Respira hondo ¡Cálmate! Apaga tu ira Respira hondo ¡Cálmate! ¡Ríe fuerte! Si estás enojado ¿Qué hacer? ¡Cálmate! ¡Vete de aquí, dragón! ¡Yay! Apaga tu ira ¡Ríete fuerte! Si estás enojado, respira hondo y cálmate Así harás que el dragón de fuego desaparezca Si me siento enojado ¿Qué debo hacer? No dejes que la ira te moleste Respira hondo Y cálmate Te sentirás mejor Y todo estará bien